Con partidos seguimos reclamando el espacio que tiene la mujer a decidir en un momento determinado. Si tenemos que quedarnos solos, particularmente en la votación, que lo aprueben ellos y que el presidente Luis Abinader lo promulgue. Cuando Danilo devolvió el proyecto, porque entendía que no podía un código penal poder penalizar a una mujer, que en un momento determinado de enfermedad o una decisión de una violación, le estaban penalizándola con ese tipo. Nosotros planteamos con seriedad que si es verdad que queremos el código penal, que yo denuncio, aprovecho para decirles a ustedes que al gobierno de Abinader no le interesa el código, porque el código tiene aquí más de 12 años y los mismos problemas persisten, que son las tres causales. Si queremos realmente un código que anhela el pueblo dominicano, debimos excluir todo lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo y la penalización y conocerlo en una ley especial. Así que no tengamos el derecho nosotros de decidir cuándo con la familia hay que interrumpir un embarazo.